Música Pero qué animados están, Raúl, nos dejaron solos hoy. Pero nos abandonaron, pero está bien. No está la mamá, pero está la supervisora que la mandó. Sí, aquí está. Una supervisora desde Canadá. Bienvenida, Diana. María Cela no estará con nosotros en el día de hoy porque se fue a hacer una exploración, a Dajabón, a dar un paseo en helicóptero para conocer la situación allá porque tendremos una mesa mañana para tratar la situación sobre Haití y el helicóptero tuvo problemas técnicos y no pudo llegar a tiempo. Pero estará con nosotros mañana y tendremos todas esas imágenes que son impresionantes. Ella las estuvo mandando. Y como oyeron a Edwin, tenemos un programa súper variado, interesante, con una de las voces, además, que yo añoraba que volviera a cantar. Laura Rivera. Y mi compañero aquí, Raúl. Yo creo que podemos irnos directamente al bumper de la Diana para empezar a comentar algunos temas del momento. Y la pobre Diana, que no la hemos dejado hablar. Bueno, lo que pasa es que yo estaba aquí entusiasmada conversando con alguien que te quiere mucho, fuera del aire. Que también tendremos en un próximo día. Que también tendremos informaciones por esa vía. Pero sí, vámonos con las informaciones del día porque hay noticias sobre el joven taxista que había sido asesinado, hay noticias sobre la protesta de los taxistas en Higüey, hay noticias tristes como el fallecimiento del pelotero Lugo. Así que vámonos con las informaciones del día. Pues hoy nos levantamos con la noticia de una cosa, de un suceso que pasó en la otra banda, en Higüey. Pues resulta que miembros de la comunidad estaban manifestándose en contra de un proyecto de relleno sanitario en esa zona y a favor de una disposición del Ministerio de Medio Ambiente de prohibirle a dicho relleno sanitario construir su, digamos, su verja, lo que era para estar alrededor, para cubrirlos. ¿Y qué pasó? Ellos estaban manifestándose de una forma pacífica y la policía les tiró gases lacrimógenos. Debemos decir que aquí el Ministerio de Medio Ambiente lo que está solicitando o por la cual les prohibió hacer su verja perimetral a dicho relleno es porque todavía no pueden presentar o no han presentado los papeles que necesitan para poder llevar a cabo dicha actividad. Y la gente de la comunidad están en contra de ese proyecto porque contamina los mantos acuíferos. Que para que podamos entender, un relleno sanitario o ese tipo de sistemas estaban muy de moda en los ochentas y noventas pero hoy en día ya no son una estrategia eficiente o medioambientalmente amigables. Eso es tan ilógico o tan atrasado como una planta que genera electricidad basada en carbón. Son tecnologías viejas. Hoy en día lo que se busca es algo que genere residuos cero. ¿A qué nos referimos con esto? Tecnologías que hagan de la basura energía. No se trata de enterrarlas porque una vez más esto contamina los mantos acuíferos que además toda el agua que se utiliza en los hoteles del este salen de esos mantos acuíferos y no nos podemos dar el lujo de que esa agua esté contaminada. Entonces, pues bueno, qué lamentable que se les haya echado gas lacrimógeno a personas que están cuidando su comunidad y el medioambiente pero afortunadamente el Ministerio del Medio Ambiente actuó de no permitirles a este relleno sanitario hacer su verja perimetral. El relleno sanitario digamos que es una especie de vertedero pero por debajo de la tierra. La basura la entierran. Y es lamentable que eso esté sucediendo en una zona como el este donde ya hemos tenido problemas con los turistas por el caso de los Ubers y los taxis que tuvimos aquí el jueves pasado, la semana pasada, un representante de la Asociación de Taxis de Verón y es lamentable porque esto es una de las áreas que más turistas atrae, es el músculo de la economía dominicana y que se estén dando estos inconvenientes es lamentable. Diana. A propósito de eso, Camila, hoy hubo otra protesta justamente por el acuerdo al que llegaron los ejecutivos de Uber con el Intran por parte de esos sindicatos de taxistas de la región este. Lo que prueba es que el problema no era que se registraran o no se registraran como empresa de transporte en el Intran, sino que den el servicio. A eso realmente es a lo que se oponen. Pero miren, jóvenes, por otro lado, la policía informó hoy del apresamiento de los dos sindicados de haber dado muerte al joven taxista Alberto Gruyón Uceta, ese jovencito de apenas 21 años al que está llorando toda una comunidad, un jovencito recién casado, 12 días apenas tenía de casado, cuando estos dos individuos, jovencitos también, Elisaúl Alexander Mercado Pérez y San Gabriel Jiménez Gutiérrez, de 24 y 18 años, le dieron muerte. ¿Y qué han dicho estos dos jovencitos? Que a ellos les encargaron robarse un vehículo igual que el que tenía este joven taxista, un Sonata Mamey, como los que dan servicios de taxi. Y por eso le quitaron la vida a este muchachito. Ahí estábamos viendo la imagen de uno de los detenidos y este es el jovencito fallecido. Que hay que decir que originalmente algunos medios habían dado erróneamente la versión de que lo habían asesinado dos nacionales haitianos y no, son dominicanos los dos jóvenes que se entregaron hoy por el asesinato de este joven taxista. Tienen apellidos muy dominicanos, Mercado Pérez y Jiménez Gutiérrez. Entonces, ellos al final terminaron estrellándose y tuvieron que acudir a un hospital en Estero Hondo y luego ofrecieron 5 mil pesos a unos motoconchistas para que lo sacaran del lugar. Pero hoy ya confesaron incluso en la policía. Y esto muestra la vulnerabilidad de estas plataformas, que uno las defiende, pero al final no son del todo seguras. Uno no sabe ni a quién se está montando ni a quién se está montando. Hay un rumor por ahí de otro joven que había desaparecido también. Es un taxista de otra plataforma que se llama InDriver y supuestamente también apareció muerto en el día de hoy. Pero vamos a pasar con nuestro sociólogo del humor porque él tiene unas informaciones más divertidas que las de nosotros. Empezar esta semana con el pie derecho cumpliéndonos un poco. Y bajarle un poco porque luego trataremos sobre la muerte del expelotero Julio Lugo, que indicaron a sus familiares que fue de un infarto, pero puede haber sido de otra afección o otra causa de muerte que se llama muerte súbita. Y conversaremos de eso en el próximo bloque.